Bueno, el caso de este problema es el siguiente Vamos a poner el cartel Hay un coche de policía detrás esperando Y cuando pasa el coche Que va a 108 por hora El coche de policía arranca y va acelerando hasta que lo pille Tenemos que saber dónde y cuándo lo pille Entonces, vamos a poner los datos que sabemos del coche de policía La velocidad inicial del policía es 0 metros por segundo La aceleración del coche de policía es 3 metros partido segundo al cuadrado Y el espacio inicial del coche de policía es 0 metros Y del otro coche La velocidad es Vamos a llamarle C 108 kilómetros por hora, que son 30 metros por segundo Y el espacio inicial del coche lo vamos a tomar en 0 metros Cuando pasa por delante del cartel Entonces, ¿qué tienen en común los dos coches cuando se encuentran? Cuando el de policía pilla al otro Pues que el espacio del coche de policía tiene que ser igual al espacio del otro coche El coche de policía sigue un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado Así que, el espacio del coche de policía será el espacio inicial que es 0 Más la velocidad inicial que es 0 por el tiempo Más un medio de la aceleración Que es 3 por el tiempo, que no lo sabemos, al cuadrado Y esto tiene que ser igual al espacio inicial del coche que es 0 Más la velocidad inicial del coche por el tiempo No hay tiempos iniciales porque consideramos que pulsamos el botón del cronómetro Cuando los dos coches pasan por el cartel O el coche pasa por el cartel y el coche de policía arranca Entonces, solo tenemos que solucionar esta ecuación Que es 1,5t cuadrado menos 30t igual a 0 Que tiene dos soluciones Una, está claro que se encuentran Cuando el coche pasa por delante del coche de policía Que en el instante t igual a 0 Este es un punto de encuentro Y el otro punto de encuentro es 1,5t menos 30 igual a 0 Y t es igual a 30 partido 1,5 20 20 segundos Pues lo pilla 20 segundos después ¿Dónde lo pilla? Pues vamos a sustituir 20 En la fórmula del espacio del coche 2 Que es más simple de sustituir Pero que tiene que dar lo mismo Se irá 30 por 20 600 Lo pilla a 600 metros No, 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 no